Hemos metido como anexo, y este año como novedad, este dato. ¿Le voy a pasar la palabra a la responsable de investigación? Bueno, el anterior estudio, como lo metimos ahí incorporando nuevos datos que van surgiendo, Digital Science, como comentaba antes, Roberto, he hecho una idea, la intención es incorporar las nuevas áreas que están apareciendo dentro del mundo digital, y en este caso hay un compromiso por empezar a dar datos ya de Digital Science. Este es el primer dato que hemos incluido por primera vez en el estudio. Según las declaraciones que hemos ido recopriendo, hay 3,7 millones de euros dedicados a este área de Digital Science, y probablemente en los próximos estudios vayamos con un crecimiento interesante, porque es uno de los medios que está evolucionando por ahora mismo. Hemos querido también reflejar un poco referencias internacionales. No entramos a las metodologías de cómo lo trabaja cada país, pero sí, hemos consultado con esa llave de otros países para poderos ofrecer algunos datos. Hemos traído el caso de Estados Unidos, que si bien no es un mercado que para la nuestra, muchas veces marca la extendencia, cuál puede ser nuestra evolución. Aquí estamos hablando de, ellos tienen una inversión de 8,7 billones de dólares, es una cantidad muy grande, el 18% de crecimiento con respecto al Q3 del 2011, o sea, tiene crecimientos muy importantes, y el 6% con respecto al Q2 del 2012. El mercado americano sigue su propia línea. Si miramos referencias a nivel europeo, tenemos datos de UK, aquí podemos ver inversiones de todos los medios en la parte derecha, aquí vemos que digital, ya ha crecido un 12,6%. También es interesante la evolución de UK respecto a los mercados digitales. Es cierto que la situación de los medios, los medios en los mercados es diferente a la española, pero bueno, también ellos están apoyando mucho el mercado digital. Dentro de ese crecimiento del 10% podemos ver en la parte izquierda que los clasificados tienen un 17%, el display un 23% y casi un 60% en la área de buscadores. En el caso de Alemania, Alemania tiene una inversión en 2012 estimada de 6.441 millones, de estos 3.700.000 euros son para publicidad online display y luego un buscador es 2,2 millones. Aquí los shares que tienen cada uno de ellos difieren un poquito de los nuestros. Estamos viendo que Alemania tiene un 58% de la parte de display y un 35% de la parte de buscadores. Alemania es un mercado muy consolidado en digital y tiene unas cantidades muy importantes de inversión. Si buscamos referencias también en Francia, vemos que el mercado digital es 1.8 millones de... o sea, 1.830, perdón, millones de euros. Y la distribución, aquí se sorprende, search es el que más peso tiene dentro de las campañas digitales en ese país. Esto supone un 62% de la inversión total. Display está en torno a un 38% junto con Mobile. Y luego vamos a dar unos apuntes, unas primeras conclusiones de todos estos datos que hemos estado realizando. Primero, primero que el mercado digital se consolida como segundo de inversión, lo llamamos ya de primer estudio. Ahora ya está bastante más consolidado, detrás de televisión. Por eso son 75 millones de euros. Digamos que por la evolución, tener un recrecimiento de 1.5 relativo es prácticamente un movimiento plano. Lo decíamos un poco también en el estudio del primer semestre en el que había tendencias parecidas. Y según está la situación publicitaria, consideramos que es un síntoma de consolidación del medio y no es un síntoma de tendencia. O sea, como para nosotros creemos que es más un dato de flat para este 2012. Ha aumentado el peso en buscadores, estamos ya casi en un 57% frente a los formatos gráficos que están en 43. Esto denota también un poco la evolución o la situación de crisis en España, que lo que están viendo es que los anunciantes tiendan más a hacer actividad más de resultados. Automoción, finanzas y telecomunicaciones continúan siendo los sectores líderes en el mercado digital. Los tres anunciantes que comentaba antes, LEN, Procter, Procter, Inglés y Vodafone, son las marcas que más ajustan por el digital. Y luego el modelo de pricing, que esto sí es interesante para todos, es que el CPM sigue siendo el más extendido. Si bien se detecta una pequeña bajada respecto a este sistema de contratación, siguen el más importante con diferencia con respecto al riesgo de modelos de pricing. Por último, Mobile ha incrementado un 68% frente al 2012. Si es cierto que Mobile tiene una base de inversión más pequeña y lo que puede resultar un poco exagerado el crecimiento es por ese motivo. Estamos en bases pequeñas y creemos que es un medio que va a seguir creciendo. Hablamos un poco previsiones de cada año en curso, pero evidentemente también es un medio que siga consolidando. Tendrá creciendo estas exponenciales durante mucho tiempo, tendrá que ir creciendo de manera más consolidada.